hola bro para donde vas bro? voy para Jolontá ya vas para abajo? para la aldea? para la aldea, voy hasta Jolontá, insula San Juan tienes por ahí, tengo una doble cabina eso si, pero no te vas a acordar en tal camino ya tienes mucho tiempo de que fuiste por ahí pero cuando llega uno, cuando dan balazos uno se me quedan en el ron jajajaja, te dan balazos dicen que estás en otra casa exacto no pues, buen viaje brother ahí con cuidado, a ver si llegas me quedan por 2 horas cuídate quizá pero no tienes llantas, no vas a llegar hasta allá qué pasó ese brother queriendo manejar su troca 4x4 Nissan wonderful, parece que eso te parqueaste por ahí, te quitaron las llantas